¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo Backstage, este programa en el que encuentran lo mejor de las noticias de sus artistas favoritos. Bien, el día de hoy lamentablemente tenemos que comenzar con una noticia del fin de semana que fue bastante grave, bastante preocupante y empezamos con el caso Astroworld. Esto es una tragedia para el mundo de la música y el mundo de las presentaciones en vivo y es que el pasado 5 de noviembre en el Parque de Diversiones Six Flags de Houston se dieron cita poco más de 50 mil personas para presenciar el festival Astroworld que fue organizado por el cantante y rapero Travis Scott. Lamentablemente en este evento murieron 8 personas y cientos más fueron heridas gravemente. La situación fue que había más gente de la que podía contener el evento, de la que podía manejar todo el equipo de seguridad y sucedió algo que medios están manejando con el término oleada de multitud, algo así como una estampida en la que la gente se apretujó tanto al frente que empezaron personas a perder el conocimiento, a desmayarse y ahí así fue como 8 personas perdieron la vida, varios menores de edad. La verdad, desafortunadamente, es una situación verdaderamente muy grave. Travis Scott se dio cuenta como de que estaban sucediendo cosas en el público y detuvo tres veces el concierto. Al final creo que sí sucedió en su totalidad, aunque con esas detenciones circularon muchos videos de cómo la gente estaba desmayándose, la gente estaba cayéndose, se salió de control. Ahora, las autoridades declararon que los problemas ya con víctimas fuertes, graves, comenzaron un poco después de las 9 pm, dieron aviso, pero desde temprano hubo informes de que había situaciones extrañas. Es el caso de que hubo varios portazos, tiraron las vallas para poder entrar al concierto, o sea, gente que no tenía entrada, o sea, que no había comprado su boleto, y pues se metió al evento, entonces pues superaron el aforo que normalmente tenían esperado pues el artista. Ahora, estuve leyendo y estoy informándome un poco, y este tipo de eventos pues tienen un equipo de seguridad, tienen un equipo de control de masas, o sea, de control de gente, de multitudes, lo hay, existe, y algo que debió haber pasado en ese momento en el que empezaron a ver exceso de gente o que superaron el aforo era cancelarlo. Cancelarlo porque estaban dentro de una situación bastante peligrosa que desafortunadamente decantó en esta desgracia. Dentro de las cosas que están circulando en redes, también hay una supuesta víctima dentro de la gente que era de la policía, de la seguridad pues, que fue picado con una aguja que contenía algún medicamento que hizo que esta persona se durmiera, y bueno, dentro de esas cosas se aprovecharon para entrar al evento de manera pues ilegal, sí, robando la entrada y generando disturbios. Inclusive algunos de los asistentes se subieron a las tarimas, se subieron a las estructuras donde están las cámaras que estaban grabando el evento, porque también fue un evento que sucedió en vivo para Apple Music, y empezaron a decirle a los camarógrafos que por favor hicieran algo, que vieran cómo la gente se estaba amontonando, que gente estaba perdiendo el conocimiento, que se estaban quedando sin aire, que estaban muy, muy apretados, y los camarógrafos pues al parecer no supieron qué hacer, trataron de llamar la atención del público, de la policía y mucha gente, y no, no se pudo. Hay algunas imágenes que subió, por ejemplo, Kylie Jenner de una ambulancia tratando de abrirse espacio entre el público para poder llegar a las personas que estaban perdiendo la vida. Tanto Travis Scott como los organizadores de este evento que son Live Nation estarán enfrentando varios cargos por negligencia, y se tendrán que hacer responsables por las víctimas. En el caso de Travis Scott empezó a decir que toda la gente que fue al festival se le reembolsarán sus entradas, el dinero que pagaron por las personas que desafortunadamente fallecieron, él cubrirá todos los gastos funerarios y tratará de apoyar a la familia de una manera económica para resucir el daño. Todo esto sin antes haber ido a juicio ni nada, sino es así como de... El dude se ve que la está pasando mal, o sea, nadie hace un concierto, creo yo que ningún artista hace un concierto esperando que ese tipo de cosas sucedan. Se ve bastante macrado, sacado de onda, y también dijo que va a apoyar a toda la gente que lo necesite, que haya ido al concierto, con ayuda psicológica. Hay un programa, más bien hay una empresa que se llama BetterHelp, de la que ya hemos hablado incluso aquí en el canal, a la que Ariana Grande donó bastantes millones de dólares, y bueno, pues Travis Scott está haciendo algo parecido y va a apoyar a toda la gente que necesite ayuda después de este terrible episodio dentro de la música en vivo. Se ve que lo hace totalmente de buena fe, que no quería que estas cosas sucedieran, pero sí hay un error por parte de la logística de la gente que estaba ahí, de la policía de Houston, aunque se supone que había poco más de 500 elementos de la policía de Houston, más 700 de policía privada, poco más de 700 de policía privada, que brindó Life Nation. Aún así, si hacemos cuentas, 50 mil versus 1.200, pues es casi 2%. Está grave. Está grave esta situación. Hay muchos conciertos que han pasado por este tipo de cosas. Yo he ido a varios donde se ha intentado dar portazo, donde lo dieron. La verdad es que mucha de la gente corre el riesgo y ya hay que ponerse bien al tiro. No nada más los organizadores, sino nosotros como público, porque a veces hacemos cosas, no sé, por la euforia X o Y, que pueden poner no solamente nuestra vida en peligro, sino la de los demás. Tenemos que aprender a manejarnos en este tipo de eventos para que no sea una mala experiencia, una fatal experiencia, sino un momento donde todos disfrutemos y nos divirtamos. Estaba leyendo las opiniones de Jacobo Wong y dice, pues es que cuando hay conciertos de rock, si alguien se cae, lo levantan. Si alguien está en peligro, pues lo ayudas. Tiene toda la razón en ese sentido. Hay que hacerlo nada más en esos conciertos, hay que hacerlos en todos. Si tú ves que alguien se está cayendo, lo levantas. Si tú ves que alguien está sufriendo algo, acudes y pides ayuda. No te quedas ahí esperando a ver qué sucede o en todo caso no haces lo que mucha gente hizo, que fue pasar encima de esas personas. No, 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 no. Hay que ser conscientes de que estamos en un evento masivo donde todos estamos tratando de disfrutar y todos queremos pasarla bien. Estas cosas tienen que dejar de suceder. Es, por supuesto, error de logística del evento. Es, por supuesto, error de que no había la suficiente seguridad como para salvaguardar la vida de los asistentes. Pero no hay que quitarle la culpa también a los asistentes. No hay que quitarla. O sea, la gente va, se aprieta, ve que ya no cabe, se mete más. O sea, ese tipo de cosas también es culpa de los asistentes, de que no hay cultura para que esto se lleve de una buena manera. Todos están sedientos de llegar hasta el frente. Todos quieren estar a la soltita y no les importa pasar por encima del otro en esos momentos. Hay que cambiar ese chip. Hay imágenes muy graves de cómo gente está sufriendo, pero más bien ya están sin respirar y hay paramédicos tratando de reanimarlos. Son imágenes verdaderamente fuertes. Se dice que este tipo de incidentes son complejos a nivel de manejo de multitud porque el problema empieza cuando hay más de siete personas por metro cuadrado y esto fue lo que sucedió en ese evento. Imagínense siete personas en un metro cuadrado. No hay oxígeno suficiente, no hay espacio suficiente para moverte, para respirar. Habrá que ser muy cuidadosos con estas cosas. En México se están reanudando los festivales de música. Viene el Corona Capital en la Ciudad de México. Después viene Flow Fest. Hay que demostrar que estamos aprendiendo de los demás, de los errores que se están sucediendo en otros lados para que nosotros tengamos una mejor cultura cívica, para que nos podamos reunir en ese tipo de eventos y las cosas salgan bien y nadie salga lastimado y sea una noche para disfrutar y recordar. Y pues nada, hay que empezar nosotros tratando de hacer que las cosas funcionen bien, respetando los reglamentos, los lineamientos que vienen ahí para salvaguardar la seguridad de todos, no ingresando sustancias ni elementos que puedan lastimar al otro. No me queda nada más que decir y desear pronta resignación para los familiares de las personas fallecidas y pues nada, que ojalá que ayude a que las cosas mejoren en un futuro y que no vuelva a suceder, que no vuelva a suceder, que todas las empresas entiendan que se tienen que hacer responsables es de que la gente que esté en su evento esté segura y nosotros apoyar desde nuestra trinchera es nuestra responsabilidad. Y bueno, número dos, ahora vámonos con noticias un poquito más relajadas y es que vimos al Canelo estaba terminando uno de sus entrenamientos previos a la pelea que tuvo con Caleb Plant, que por cierto estuvo súper, súper caliente porque no sé si recuerden que cuando fue el careo se golpearon y tuvieron un intercambio de palabras y después se fueron un poquito a los golpes. Caleb pues se hizo una cortada debido a aquel golpe que le propinó el Canelo le rompió los lentes y pues ya saben, la piel es muy sensible y más la de la cara y le dejó una rajadita de este lado. Bueno, entonces eso ya estaba como animando toda la situación. Pues bien, en uno de los entrenamientos previos se encontraba el Canelo estirando cuando de fondo estaba una canción muy peculiar que todos conocemos que es Todo de Ti de Rau Alejandro. En dos ocasiones el Canelo pregunta ¿Quién tiene la música? ¿Quién tiene la música? Y después dice... ¿Quién tiene la música? Yo, te pongo... Ponme maná, hijo. ¿Qué pinche falta de respeto? Ponme maná, qué pinche falta de respeto. ¡Ajá! Como lo escuchan, dijo que quitaran a Rau Alejandro con su canción Todo de Ti Éxito Mundial la quitó para poner maná. Mucha gente en redes, inclusive yo, en el título de este video que probablemente sea uno de los motivos por los que estás aquí. Pensó que el Canelo odia el reggaetón, detesta el reggaetón y prefirió poner rock. Las cosas no son tan, tan amarillistas. Más bien, hay que entender que el Canelo decidió tener como invitado a especial a Fer, el vocalista de maná y cantó una nueva versión de la canción El Rey. Lo acompañó. Por lo tanto, se le hacía algo como cool al Canelo pues estar escuchando pura música de maná previo a su pelea. Entonces, por tanto, cuando estaba terminando de estirar, preguntó quién tenía la música porque a lo mejor es como parte de su ritual. Oye, dude, yo quiero estar escuchando ahorita maná porque es lo que me pone en un buen mood para poder desempeñarme bien en mi pelea. Fue una manera chusca de decirlo, por supuesto que sí y ya sabrán a toda la gente, a todos los metalheads, a todos los rockeritos. Dijeron, sí, sí, qué bueno que el Canelo dice que odia el reggaetón, etcétera. No, no va por ese lado. Sabemos que el Canelo tiene afición por el reggaetón, pues no por nada, es muy amigo de J Balvin. O sea, ya con eso te das cuenta de que no, no del reggaetón, no, seguramente no odia la música de Rauw Alejandro, más bien en ese momento quería escuchar a Maná porque era su invitado especial, pero en cualquier otra situación seguramente podrá escuchar sin ningún problema. Dejen de buscar moros con tranchetes, aquí no sucedió nada, solamente un momento chusco, un momento cómico del cual retomamos para tratar de hacer más amena la semana. Recordemos que esta pelea de El Canelo con Caleb Plant se ganó por parte de El Canelo, por supuesto, en el round número 11 y esto hizo que El Canelo se convierta en el campeón unificado de la categoría de peso super mediano. Número 3, tenemos información de El Sol de México, así es, y es que la canción Por debajo de la mesa de Luis Miguel superó los 100 millones de visualizaciones en YouTube. Así como la escuchan, esta canción que fue un éxito en 1997 y que pertenece al álbum Romances tomó muchísimo más relevancia en estos días debido a que se estrenó la tercera temporada de la bioserie de El Cantante Mexicano. La pueden ver en Netflix, están todos los capítulos, se los pueden rifar de una y bueno, en uno de ellos habla por supuesto de esta canción, esta hermosa canción por debajo de la mesa, de un poquito el romancillo que hubo con Mariah Carey entre otras cosillas y bueno, esto ayudó a que la canción subiera pero como espuma en las visualizaciones en el canal de YouTube, seguramente muchas nuevas generaciones se adentraron a este contenido. El video cuenta con la participación de María Eugenia Larraín Calderón, ex reina de belleza chilena y por supuesto Luis Miguel, una situación super romántica, la chica super guapa en blanco y negro, ya saben, en todo el vibe de romances y bueno, pues no sabemos si Luis Miguel o su equipo, seguramente un poquito los dos, tomaron su Instagram para postear la imagen que están viendo por supuesto de este lado en la que festejan que ya hay más de 100 millones de visualizaciones. Entonces, pues enhorabuena al Sol de México, ojalá todo por lo que está pasando, que seguramente es complejo por lo que pudimos ver en la bioserie, aunque sabemos que es un poco ficción, pues se recupere y nos siga brindando conciertos y nos llene de esa voz que tanto, tanto nos encanta a los mexicanos. Número 4, nos vamos con Apple, Apple Music, y es que Apple acaba de firmar un acuerdo con Tencent Music Group para poder tener un catálogo más ampliado de lo que es la música de China. La gente de Tencent afirmó en un comunicado que esta situación acercará a centenares de miles de músicos chinos a un público mundial. De momento, Apple no ha comunicado nada de manera oficial, pero ya podremos empezar a encontrar un poquito más de música tradicional china en nuestras aplicaciones de Apple Music. A este acuerdo también se suma el firmado con Prime Phonic que traerá a Apple Music los catálogos profesionales de la música clásica. Pues qué chido y nada más que disfrutar de esta nueva apertura de una biblioteca musical para que sigamos investigando y disfrutando de esto tan hermoso. Y ahora sí, vámonos con la gustadísima sección, las recién horneadas. El panadero con el pan, el panadero con el pan. Número uno, tenemos dos mundos de la banda MS con Santa Fe Clan. Wow, tenemos una combinación de flow de barrio con lo mejor de la música regional mexicana. Vente, quiero solamente a ti. A tu lado quiero ser feliz. Número dos, tenemos Cachito de Dana Paola con Mau y Ricky, una canción de reggaetón fresca. Número tres, tenemos Máquina de Tiempo de Dalex, Rau, Alejandro y Liano. ¿Quién iba a decir que los mismos reggaetoneros serían los primeros en salirse del reggaetón para empezar a ampliar la gama de sonidos que tienen en su música? Los verdaderos pioneros y estandartes de la música reggaetón demuestran que su dominio de la composición y talento no estaba dedicado a un género sino era precisamente eso, un talento. Número cuatro, tenemos One Right Now de Post Malone en compañía de The Weeknd. Estos cuates están trayendo de nuevo los años setentas y ochentas. Por último tenemos la Music Session de Visa Rap con Anuel AA. Wow, que esto ya está llegando a una cúspide del productor argentino. Está haciéndolo con todas las estrellas de la música urbana. Escuchen la rola. Y bueno chicos, no se olviden de que nosotros tenemos las recomendaciones atemporales pero las mudamos a Instagram así que ustedes pueden irme a seguir en arroba Iván con triple N CS y ahí yo les estaré posteando el día de hoy seguramente ya estarán posteadas al momento en que ustedes están viendo este video las cinco recomendaciones atemporales verdadera belleza yo siempre ando haciendo scouting musical todas las semanas para encontrarles estas joyitas que les recomiendo así que disfrútenlas disfrútenlas tanto como yo lo hago y no se olviden de bueno seguirme en Instagram y suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones cuando haya más noticias sobre música tenemos las reacciones y sin más yo creo que me despido les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima chau